Esos dos, esos dos, esas dos, las placas son estas, y este fue el otro. ¡Soy libre de grabar, pentejo! ¡Soy libre de grabar, güey! ¿Qué? ¿Me lo impide? ¿Trojo? Igual y sí, igual y sí, igual y sí. Pero la policía ¿por qué no los agarran? es que deberían de tener una patrulla acá en estos casos no hay cámaras, esto es para que también es un hospital, debería de tener cámaras ay, si supieran y se agarra p***, entonces se hace pendejo entonces no, no se les vayan, no, ni madres no, no pueden pedir apoyo no, 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 no Gracias por ver el video.